Carlos Valery, televidentes, así es. Al momento no podemos revelar en qué punto nos encontramos. Lo que sí podemos indicarles es que hay personal del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, equipos élites de las Fuerzas del Orden también listos y preparados, incluso en buses viene el contingente que se está preparando para intervenir en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y puntos cercanos a la urbe porteña. Esto con la finalidad de dar captura a miembros de agrupaciones delictivas. Esos son los pocos que podemos compartir a esta hora de la mañana para guardar un poco la confidencialidad de los puntos a intervenir por parte del bloque de seguridad. Operativo Conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional se va a llevar en pocos minutos. Esto, como les indicaba, para recobrar espacios, para dar captura a miembros de agrupaciones delictivas. Ya a esta hora de la madrugada existen cercos en sectores conflictivos de la ciudad de Guayaquil para evitar que ciertos blancos que ya están plenamente identificados por inteligencia policial y militar escapen o huyan de esos puntos. Hay equipos también logísticos como drones sobrevolando las áreas conflictivas de la ciudad de Guayaquil. Aprovechando, por supuesto, la medida constitucional del estado de excepción, el conflicto armado interno, para poder ejecutar este tipo de operativos, este tipo de controles en la ciudad de Guayaquil. En pocos instantes, Carlos Valery, nos volveremos a enganchar nuevamente con mucha más información a los televidentes, estar pendientes a la señal de 24 horas para llevarles todos los detalles. Son exactamente las 5.59 de la mañana y en caso de que ya el operativo se ponga en curso y ya podamos revelar en dónde nos encontramos los primeros resultados, por supuesto, nos volveremos a enganchar nuevamente en vivo. Muy buenos días. Gracias.